Este es el famoso paté de perdiz de la Carolina, en Jaén, un paté de sabor intenso, muy fácil de hacer y con el que triunfarás por todo lo alto si lo sirves como aperitivo en una comida o cena con invitados. La perdiz es difícil de conseguir, esta me la dio Lore, una amiga de mi hermana, pero hay quien utiliza perdiz en escabeche, que ya venden cocinada, en ese caso este paso te lo puedes saltar. En una olla con agua echamos una cebolla partida por la mitad, 2 hojas de laurel, 2 dientes de ajo pelados, unos granos de pimienta, un tomate al que vamos a hacer unos cortes y la perdiz. Es importante que esté cubierta totalmente de agua. Cuando rompa a hervir desespumamos, bajamos el fuego y dejamos cocinar 35 minutos. Por otro lado limpiamos 750 g de hígados de pollo, aunque en la mayoría de sitios los venden limpios. Este paso se lo dejo a mi hermana que es la experta. Una vez limpios los echamos en un bol y cubrimos con coñac. Tapamos y dejamos macerar en el coñac dentro de la nevera durante un par de horas. Ya tenemos la perdiz cocida, la dejamos entibiar un poco mientras seguimos con la receta. Pelamos y troceamos 400 g de cebolla. Picamos también 100 g de champiñones. No hace falta picar las cosas finamente, puesto que luego vamos a triturarlo todo. Reservamos. Una vez fría o templada la perdiz, ya podemos deshuesarla y sacar toda la carne. Ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva. Echamos un par de ajos pelados. Cuando empiecen a dorarse incorporamos la cebolla picada, un poco de sal y dejamos dorar ligeramente. Aquí tenemos los hígados de pollo tras dos horas de maceración. Los incorporamos a escurridos y los salteamos hasta que cambien de color. A continuación echamos el líquido de la maceración y flambeamos. Incorporamos los champiñones picados y 150 g de tocino ibérico salado, también picado. Mezclamos y echamos un poco de pimienta negra molida, la carne de la perdiz, un par de hojas de laurel, caldo de pollo hasta cubrir, una cucharadita de tomillo seco, tapamos y dejamos cocinar a fuego medio bajo durante 25 minutos. Pasado el tiempo retiramos las hojas de laurel. Vertemos 200 ml de nata para cocinar, removemos bien y dejamos cocinar 10 minutos más a fuego fuerte y sin tapar. Dejamos atemperar y trituramos. Hemos de procurar no coger mucho caldo, puesto que el último paso consiste en secar el paté para que pierda el agua. Mirad qué textura más maravillosa. Llenamos 4 tarros de cristal. No se han de llenar del todo. Los alisamos e introducimos en el horno sin tapar. A 160 ºC calor arriba y abajo durante 25 minutos. Pasado el tiempo sacamos del horno. Dejamos atemperar ligeramente y tapamos. En este punto podréis hacerle el vacío, pero yo prefiero congelarlos e ir sacando cuando lo necesite. Reservar siempre en la nevera para que esté bien frío. Una buena rebanada de pan, una buena cantidad de paté y a comer. ¡Mmm, mmm! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!